Ok, pero vuelve a que le llame, por acá hay un enemigo, y se está escondiendo, por acá hay un enemigo, y se está escondiendo, y se está escondiendo, y está, la melita. Muere, de acá. Bien, voy a ganar, voy a ganar. Embroidered, con sol de luz. Creo que solo falta el gigante creo, si, solo falta el gigante. Solo hace falta el gigante y destruirlo y gana más la partida. ¿Podemos subirnos el gigante? No creo. No creo que solo falta el gigante. 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 No creo que solo falta el gigante.